Vaya, espérate Ricky, estate sosiego. Primero vamos a arreglar el guinello antes de que te lo comas. Deja de estar de impaciente, espérate, hacete para allá. Hacete para allá, niño. Espérate, que a mí el guinello me gusta quitarle todas estas pitas que trae, porque ese volado... ¡Levantate del salón, niño! Estos volados dan agruras después, todo esto se les quita a los guinellos. Ustedes como solo se los zampan en el hocico y después ahí andan con agruras. Este volado así, yepe, estas tiras se le quitan al guinello para que el guinello, el potasio... ¡Ah, no! ¿Qué puta? ¿Qué vitamina trae este, vos? A ver, yo no me acuerdo, pero la mierda es que el guinello es más rico sin las pitas. Comadre, agarren un pedacito para llevar cada quien. Ya les vamos a llevar un plato desechable. Bien bonito sube el cumpleaños, va, comadre. Ay, sí, usted, mire, y la niña Mari se llevó el otro pelo, pero como este a la Ingrid, este fue el que le revolcaron en la cara, mira vos. Glenda, pasame un plato desechable. Niña Mari, puedo agarrar un pedacito, hijo, está bueno este volado. Sabor como acarado, viene, pero está rico. Quítate de ahí, apartate de ahí, José. A vos nadie te ha dicho que te metas ahí, está bueno este volado. Gracias por invitarnos al cumpleaños de la Kimberly, sube bien bonito, niña Mari. Allá agarren y todos modos ya jodieron el pastel. La Glenda fue la que se lo restregó en la cara, la Kimberly. Es que estas pichas, los hombres, ahí grabaron un TikTok con el pastel, ya cuando lo andaba todo revolcado en el pelo. Estas pichas son pendejas, son. ¡Acerca para allá abajo! Dame un pedacito a mí, tía, hombre. Ven y ven y para acá, niña. Mira cómo andas de careto, de curtida la cara, ve. Como toda la mañana has pasado jugando chibola allá en el pasaje, mira todo chupo, andas, ve. Ya te pegaron los piojos. Ese fue el Kevin que te pasó los piojos, mira. Ese Kevin está lleno de piojos. Ya te he dicho yo que no te andes juntando con ese niño, monocerote. Mira, barbaridad, liendras, piojos, toda mierda, monocerote. Dijen que nos van a jampar otra cuarentena, Ricky. Ahorita vamos a topar. ¡Pérate, me ché, pérate, me puc! Ah, a ver, que no vale. Amarrate el bloomer, dijo aquel. ¿Cómo que hijo puc? Ahorita ya no hay para dónde, ya el último que quedaba. Ah, ah, ah. Mami, desuéltenme, querida, un ratito allá afuera. Mami, desuéltenme, mami. Ay, ay, más arribita, más arribita, más arribita. Ajá, ajá. Mira vos, Kimberly, toda piojosa, andá vos. Y esas bichas con las que te reunís a hacer esas piñamadas, te das la nana, no les sacan los piojos, vos. Espérate, voy a agarrar una piedra. Vení vos para acá, niña. Búscame una piedra ahí, de la pergona. Ajá. Vos, bájate de ahí, niño. Adiós. 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 Adiós.